Música Eres todo mi amor, mi ser Y te amo hoy más que ayer Eres mía y siempre tendrás mi amor Desde siempre y hasta la eternidad Como siempre yo te amaré Yo sin ti no sabría qué hacer El amor de mi vida siempre serás Con el alma y mi vida yo te he de amar Solo te voy a amar Y también besarte Solo te voy a amar Y también adorarte Si conmigo estás Mi amor yo te daré Ven conmigo a mis brazos Que mi amor te daré Oh ven a mí Que yo te voy a amar Voy a darte todo mi amor Sé que siempre me amarás Eres mía y siempre tendrás mi amor Desde siempre y hasta la eternidad Solo te voy a amar Y también besarte Solo te voy a amar Y también adorar Y también adorarte Si conmigo estás Mi amor yo te daré Ven conmigo a mis brazos Que mi amor te daré Oh ven a mí Que yo te voy a amar Y cada vez que sientas Mi amor Vas a abrazarme siempre más Porque tú eres mi gran amor Y te amo más y más Solo te voy a amar Solo te voy a amar Y también besarte Solo te voy a amar Y también adorarte Si conmigo estás Mi amor yo te daré Ven conmigo a mis brazos Que mi amor te daré Oh ven a mí Que yo te voy a amar No te voy a amar No te voy a amar No te voy a amar Gracias por ver el video.